Con MAPE hemos terminado con lo que son obras de teatro. Agradecemos a todos los alumnos, actores, participantes y cantantes por haber dedicado su tiempo en esta época de parciales para completar este proyecto. Agradecerlo también a las profesoras Dani, Emma y Nadia por su aporte al haber incentivado a los alumnos o por lo menos haberlos prestado para poder hacer esto. Pero hay algo más. Acá tenemos un cuquito que van a usar. ¿Saben qué? Manas expertas, secuensteras, han dicho... ¿Se acuerdan que era? No puedo hablar con esta cosa. Dieron que Graciela contó que en Estados Unidos preparan un montón de cosas, que preparan una decoración y todo. También está la comida. Están los dedos de muertos, hechos con salchichas, que es una uña. Están los... Bueno, lo que uno hace en el baño, hechos con puré oscuro. Pero Carolina, que es la que está disfrazada divina de muerto, herido, no sé qué sea disfrazado, nos ha preparado unas chiquísimas masitas de Halloween. La vamos a aplaudir porque la vamos a... Les cuento que es el primer año que ellas están en la escuela cultural, están muy felices de estar acá. Han participado activamente. Graciela es la que nos contó la historia de Halloween. Ha preparado un powerpoint que nos pedimos para ser divino. Ella es indiana, no ha hecho souvenirs con las famosas calabazas de Halloween. Así que también, ella es indiana, la vamos a felicitar. Muchas gracias a todos por haber venido, ¿eh? Gracias. Un aplauso para todos los que participaron ahora.